Bueno, pues gracias por atendernos para esta entrevista, soy 502. Bueno, pues para empezar quisiéramos que nos contaras, dado que este programa va a empezar en 97 institutos, ¿se piensa ampliar la cobertura en otros niveles de la educación pública en Guatemala? Sí, se piensa, no hay nada concreto, pero la idea es, al menos nuestra idea, es que se usen en todas las escuelas que tengan acceso a ya sea una computadora o una tableta o teléfonos o lo que sea. Además, no solo Guatemala, queremos que sea en otros países del mundo, que ya se está empezando en varios otros lugares, así que este es un piloto para el resto del mundo, lo cual me gusta mucho porque es algo que Guatemala va a poder dar para el resto del mundo. ¿Y la metodología que se va a usar va a ser como magistral o va a ser como, así como personal, cada alumno o cada usuario debe tener su propio terminal, su propio dispositivo? Sí, esa es la idea, que cada persona tiene su propio dispositivo. La idea en general es que las personas, cada quien aprende a su propio paso. Bueno, obviamente todos tienen, para completar la clase, todos tienen que llegar a cierto nivel, pero algunos aprenden un poco más rápido que otros, entonces así que esté cada quien a su propio paso. ¿Y la mecánica para validar o más bien para evaluar el progreso de cada uno de los usuarios? ¿Ya se definió? Sí, sí, lo que vamos a hacer es que vamos a darles un examen estandarizado, se parece mucho al TOEFL, se los vamos a estar dando a medida que van progresando, a ver qué tanto están aprendiendo. Esto es algo que nos interesa mucho a nosotros porque es algo que lo vamos a usar para mejorar la enseñanza de idiomas en Duolingua en sí, porque vamos a tener a un grupo de alumnos a los cuales los estamos supervisando con bastante serenidad. Ok. El Ministerio de Educación anunció que todas las aulas de estudio de idiomas van a llevar tu nombre. Ya es un poco a nivel personal. ¿Qué sentís de este anuncio de parte del Ministerio de Educación? Bueno, me trajo mucho orgullo, por supuesto. Es algo que, bueno, no esperábamos, no era lo que teníamos esperado. Nosotros más que todo queríamos hacer algo para ayudar, pero que bueno, me trae mucho orgullo, por supuesto. Va a ser divertido ir a ver las clases con mi nombre. Ok. ¿Y qué se siente el saber que esta iniciativa puede ayudar o puede ser una puerta de oportunidad para los jóvenes en Guatemala para mejorar su futuro? Sí, eso es, bueno, nosotros es divertido con Duolingo. Duolingo es la manera más popular de aprender idiomas en todo el mundo, en línea. Tenemos 30 millones de alumnos, pero lo interesante es que yo empecé Duolingo pensando en Guatemala. Realmente la idea era Guatemala. En Guatemala hay tantas personas que necesitan aprender, bueno, inglés en particular, pero no solo es inglés, aprender cualquier cosa y en muchos casos no tienen los recursos económicos para hacerlo y por eso queríamos hacer una manera de aprendizaje de algo que sea totalmente gratis. Y por eso fue pensando en Guatemala. Resulta ser que este modelo es muy popular en todo el mundo, que a la gente le gusta aprender cosas gratis, pero sí, empezó pensando en Guatemala. Para vos era una meta que Duolingo se utilizara en tu propio país, obviamente, ¿no? Sí, era una meta. Y la sigue siendo. Es algo que queremos hacer. En términos de penetración, Guatemala no es nuestro país más grande. Mucho tiene que ver, creo yo, por el acceso a móviles en Guatemala. No es tan grande como en otros países. Pero nos gustaría que Guatemala, en términos de penetración per cápita sea el país más grande. El mismo día que se anuncia que Duolingo llega a los institutos en Guatemala, tenés una reunión con Bill Gates. Dos momentos importantes para tu vida, me imagino. ¿Qué sentiste ese día? Bueno, fue un día ocupado. Sí, fue ese mismo día. Con Bill Gates estábamos hablando. No es la primera vez que nos reunimos. Estábamos. Él quiere. Está muy interesado en la educación. Le interesa mucho Duolingo porque es educación gratis y porque, además, es un sistema tan grande de aprendizaje. Ya tenemos tantos alumnos. Hay más personas aprendiendo idiomas en Duolingo que en todo el sistema educativo de Estados Unidos. Si tomamos todo el sistema educativo de Estados Unidos, hay menos personas ahí aprendiendo idiomas que lo que hay en Duolingo. Entonces, por eso fue la reunión en general, para discutir cómo estamos enseñando, qué ideas tiene él para poder enseñar mejor. Y, bueno, en su opinión y en la nuestra también, este es el futuro de la educación. Hacerlo todo por aplicaciones móviles es el futuro de la educación. ¿Qué viene para Duolingo? ¿Se ampliaría a más idiomas? Sí, se está ampliando a más idiomas. En particular, en español estamos a punto de lanzar aprendizaje de alemán. En español ya tenemos, hoy en día, desde el español se puede aprender francés, portugués e inglés. Estamos a punto de lanzar alemán desde el español e italiano viene tal vez en un mes o dos desde el español. Entonces, vamos a tener más idiomas. Eso sí. Además, vamos a tener dos cosas más importantes. La primera viene de la semana entrante, que es un examen de certificación que la idea es reemplazar a los exámenes caros de certificación como el TOEFL. Para mí es casi un crimen estos exámenes como el TOEFL, que cuestan alrededor de 200 dólares. Para alguien en un país como Guatemala, 200 dólares es mucho dinero. Y además hay que ir a un centro de examinación, hay que hacer una cita con siete semanas de anticipación, etc. Nosotros queremos que eso ya no pase. Entonces, vamos a tener un examen de certificación parecido al TOEFL, pero no es el TOEFL, que se va a poder tomar desde cualquier teléfono móvil. Y, bueno, teléfono inteligente móvil. Y va a costar 20 dólares, no 200. Y la razón por... Y lo queríamos hacer gratis, pero no lo podemos hacer gratis, porque resulta ser que para asegurarnos de que la persona no esté haciendo trampa, tenemos que prender la cámara de video y va a haber una persona del otro lado revisando que no estén haciendo trampa. Entonces, desafortunadamente les tenemos que pagar por ver ese video. Entonces, por eso es que va a costar 20 dólares, pero es 20 dólares, es mucho mejor que 200 o 300 dólares. Entonces, eso viene la semana entrante, lo vamos a tener. Creo que va a ayudar mucho al mundo, espero. Y la otra cosa es que seguramente nos vamos a meter a otros aspectos de educación, no solo idiomas. No estamos seguros a qué, pero sí es algo que queremos... La idea aquí es educación gratis en general, a través de teléfonos móviles. Esa es la idea, pero no sabemos exactamente qué. ¿Qué viene para Luis Bonan? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Más que todo Duolingo, educación en general, creo que por los próximos años estoy convencido que... Bueno, en primer lugar, hay 7 mil millones de personas en el mundo. Solamente alrededor de 500 millones de ellos tienen acceso a lo que yo diría una buena educación. De los otros, tal vez otros 2, 3 mil millones tienen acceso a una educación mediocre, pero esa no hay ocasión. Y de ahí hay otros como 2 o 3 mil millones que simplemente no tienen acceso a una educación ni siquiera mediocre. Es ridículo que hemos llegado al siglo XXI y no tenga todas las personas acceso a educación. Creo que la tecnología puede realmente revolucionar esto, especialmente a través de teléfonos móviles, que ya casi hay 2 mil millones de teléfonos móviles en el mundo y eso va creciendo. Entonces, yo creo que al menos por los próximos cuantos años eso es lo que quiero hacer. Ok. Para terminar, Luis, gracias por darnos la posibilidad de conversar. Y tal vez solo para, como si pudiera hacer un comentario, hace poco dijiste en un premio que si tu mamá no te hubiera comprado un computador en lugar de un videojuego, no serías lo que hoy sos. ¿Dudolingo puede hacer ese ordenador para los jóvenes en Guatemala? Espero, espero, creo que, bueno, espero que sí. Espero que eso les pueda ayudar mucho. No vamos a hacerlo solo con Duolingo. Quiero tener otras cosas que podamos enseñar, enseñar programación totalmente gratis o enseñar otras cosas. La idea es dar algo parecido, pero eso nos va a tomar algunos años. Muchas gracias, Luis, te lo agradezco mucho y esperamos poder conocerte en persona algún día, acá en Guatemala. Bueno, claro, bueno, mucho gusto entonces.